Vamos a reacciones, tenemos más reacciones de la gente en este nuestro programa especial en vivo esta noche aquí en TC homenaje póstumo a Eduardo Elñato García que descanse en paz, veamos reacciones Eduardo Elñato García dejó su huella en este mundo, ex dirigentes de clubes guayaquileños lo recuerdan con mucho cariño Si realmente estamos todos adoloridos con esta partida inesperada, algo que no lo veíamos sino como algo todavía lejano pero esta es la parte de la vida triste y hay que tratar de entenderla y agradecerle al Elñato por habernos dado en el fútbol y a toda esta ciudad todo el cariño que siempre mostró Mientras entrevistaba a los jugadores le pregunté a Eduardo García, señor García usted cuánto quiere ganar y él me contestó muy humildemente, me dice lo que usted quiera pagarme y si quiere que juegue gratis estoy dispuesto a jugar gratis porque para ser un buen jugador primero hay que ser un buen ser humano y Eduardo yo creo que antes de ser un gran jugador era un ser humano extraordinario Omar Quintana todavía recuerda el día que le propuso ser técnico de Melec Allá por las 3, 4 de la mañana fui a la casa de Eduardo García Elñato a proponerle que sea entrenador y él me aceptó, hicimos ciertos cambios que fueron importantes y el Melec comenzó por el camino poco a poco hasta llegar a la cima y ser campeón del año 1979 y ahí había una canción maravillosa que Eduardo García la cantaba Luigi Markele 100% fútbol